Hola, soy Claudia Palacios, periodista y también especialista en equidad de género. Primero que todo, quiero felicitar al Departamento del Huila por la creación de la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Inclusión Social. Esa es una muestra del gran compromiso que tienen con las mujeres y con las familias huilenses. Y también quiero agradecerles por invitarme a estar con ustedes este 22 de septiembre en la cumbre de las Secretarías de la Mujer. Ahí estaré presentándoles la conferencia basada en mi libro En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Voy a estarles hablando y compartiendo testimonios de las mujeres que entrevisté para el libro sobre cómo conciliar la vida personal con la familiar, cómo hacer frente al acoso sexual, cómo trabajar en los sesgos inconscientes que nos perjudican. Vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de economía del cuidado, vamos a hablar de cómo podemos y pueden los hombres aportar a la equidad de género. En fin, nos vemos el 22 de septiembre en el Encuentro de Secretarías de la Mujer. Chao, chao. Chao.